Piden empresarios de Calderitas en el sur de Quintana Roo que el gobierno federal voltee a ver la obra del malecón de esta comunidad y lo terminen de una vez, ya que han pasado más de cinco meses y las obras no se terminan y han quedado suspendidas. Piden que este proyecto al que catalogan como bueno se concluya para bien de toda la comunidad. La economía sí se está reactivando y con este proyecto que trajo el gobierno federal si lo hubieran terminado en tiempo en forma, creo que nos estuviera yendo todavía mejor. Así es, entonces esperemos que tomen cartas en el asunto y lo terminen lo más pronto posible el proyecto. Pedirle ahora sí que al gobierno federal que nos eche la mano, no está mal el proyecto, pero lo importante de todo es que logue finalizar bien, que termine. Oscar Rivero expresó que la obra en sí es buena, pues se deberá concretar un enorme mirador, muelles, mejoramiento de zona gastronómica, andadores y hasta una zona de entarimado de madera de la playa artificial. Sin embargo, un día dejaron de trabajar todos en esta empresa y se fueron dejando abandonada la obra. Esperan que el gobierno federal la reactive y sea concluida a la brevedad posible. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.